A autorrobo le robaron terceras personas, es lo que la mayoría se pregunta ante el asalto de este local de campaña de un partido político que terminó así en desorden y que para hacer todos los sustraídos sobrepasaría la suma de 50 mil nuevos soles. Sí, en la mañana, 8 de la mañana siempre se hace la apertura del local. Cuando viene la persona encargada ve primeramente la gigantrafía destrozada. Ahora abre directamente el portón para ingresar y ve todo lo que ustedes ven, sillas, tenemos 5 parlantes, se han llevado 4 parlantes de alto voltaje, se han llevado una computadora, una lacto, se han llevado caja de fósforo que era para poder repartir a la gente, gente que es de Junín Sostenible. Han entrado también, se han llevado 8 moños de tela de seda que era para hacer nuestros banderines. Según el militante y candidato a la vicepresidencia regional, Peter Candioti, se llevaron 4 parlantes, una computadora, una laptop, 8 moños de seda para pancartas y otros 4 millares de fósforos y algunos utensilios de cocina. Obviamente los equipos no son de Junín Sostenible, son de personas que son netamente del partido, que lo han prestado, igualito a la computadora, la lacto. ¿En cuánto ascendería la pérdida? La pérdida de todo es aproximadamente algo de 50 mil soles, es una pérdida que prácticamente es una guerra sucia, ¿no? Prácticamente se ve la desesperación de los otros partidos en el cual nos quieren atacar a nosotros. Hasta el lugar se hizo presente efectivos de la Policía Nacional para realizar las investigaciones del caso. Sin embargo, llama la atención que en plena calle del Paseo La Breña, en horas de la madrugada, nadie se haya dado cuenta del hurto. No podemos decir de quiénes, pero lo que podemos decir es que después de este golpe, yo creo que vamos a seguir trabajando, pero igual, tenemos que hacer las investigaciones para llegar a quiénes son los responsables de estos actos, porque esto es algo vandálico, no es algo de gente que tiene principios. Esto ya se llama delincuencia y es lo que prácticamente nosotros vamos a parar en este gobierno, ¿no? En la región y en todos los distritos Junín Sostenible va a parar con la delincuencia. Se dice que en política todo se vale. Esperemos que se dé con los que hurtaron los enseres de este local y que sea quien sea que la ley se imponga. Gracias.